Y hola que tal, muy buenos días, tardes, noches mi gente Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Aquí vamos cayendo, estoy jugando en escuadra Como pueden ver estoy con un aleatorio y dos amigos Vamos a ver que sucede en esta magnífica par El huicho, tumbado No se porque no me sorprende Muy bien, ya revivimos al huicho Vamos a ver que hay en el... Uy, no, 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 no Va cayendo uno, no tiene arma, no tiene arma, no tiene arma Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker Rematao.com Ok, muy bien, vamos a ver que tenía, que había por acá Uy, la tiene en descuento Voy a comprar mi segunda sniper Como pueden ver voy a jugar con doble sniper Voy a ver esta partida y la miniosis Uy, jodeputa Esta monorrea de donde salió Dale, venga, venga A ver, a ver, toma 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 lo tuyo, jodeputa Venga, mijo, parece que los hombres no se los puede ver en cuatro Rematamos a este compañero Plengas Muy bien A ver si no viene alguien por la espalda No, 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 no Uy, ahí tiene marcado uno Vamos a ver que hace Se subió, se subió, se subió Perfecto Blanco fácil para un soporte Doble sniper ¿Cuánto todavía tiene este... Ahí fue Muy bien, muy bien, muy bien Rematamos, rematamos Perfecto A ver que hay por aquí, que hay por acá Ok, 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 ok Vamos, toma Toma Muy bien Rematamos, loco Muy bien, muy bien Rematando por allá Perfecto Ya te vi A su máquina ¿Dónde salió este? ¡No! ¡Ayuda! ¡Me oculta! ¡Ah! ¡Ah! Te fileteo, te fileteo, te fileteo A la bestia Ya me tumbaron Te amo, dime Te amo, huevón Te amo I can fly, I can fly I can fly, I can fly Chao, es invisible Se dice invencible A ver que hay en este aeropuerto Uy, que rico M79 A ver, a ver, a ver Por aquí escuché Muy bien A ver que hace Se mete, se sale Marica me espalió un compañero Toma Toma Te enseñará a no ser espaldero Hijo de la grandísima papaya A ver que tenías de provecho Nada por aquí Nada por acá A ver, a ver, a ver, a ver Creo que quedamos solo contra una escuadra Bueno, quedo yo solo contra una escuadra Aparentemente Vamos a cambiar de posición para ver Que podemos hacer A ver, a ver, a quien me puedo carroñar por aquí A ver, que hacen, que hacen Uy, se están dando Son enemigos, son enemigos, son enemigos Vamos a ver, a quien, a quien, a quien, a quien A su máquina Y adelante De mi posición Ayuda El corazón Tucun 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 El corazón Tucun 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 Y las balas Pacan 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 Y las balas Pacan 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 Pal piso Loco Arriba hay uno Vamos a ver Hacemos presión Granada de hielo Granada de uno Bien Aquí vamos la vida Toma, toma, toma Muy bien Están muertos Están muertos Estoy muerto Ay, estamos No, muy bien A ver, a ver, a ver A ver A quien, a quien Toma, toma Toma tu pepino Huevas Falta uno Falta uno Falta uno Un casco Tenga su pepino Y así nos llevamos El Buya ¿Qué tenemos Alan? Tenemos Buya Eso ha sido todo Chicos No olviden Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Mis próximos videos Les mando Un abrazo Psicológico Y nos vemos En el próximo video Chau chau